entender más rápido la materia, solamente por concepto, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Se parte de la concepción de derecho, ¿no es cierto?, que es la que aparece acá, un fenómeno, digamos. Igual esa fenomenología no debería definirse así, ¿ya? Aquí es como que fenómeno, ¿ya? Pero el fenómeno, o la fenomenología, es una filosofía que estudia la realidad tal y como nos vemos a través de los fenómenos que ya preexisten. Entonces, no está bien definirlo así. La definición de acá abajo aparece como un conjunto de normas en una sociedad organizada, autónoma, disciplinada, y que regula la vida de las personas por un bien común. Ahí ustedes le agregan simplemente las características, ¿ya? Esta actividad, bilateralidad, heteronomía, etc. Ahora, con respecto al principio de autonomía de la voluntad, ¿la profesora le dio duro a eso? ¿Ustedes saben si les dio duro al principio de autonomía de la voluntad? Porque ustedes se acuerden, ¿no sé? Bueno, el principio de autonomía de la voluntad va a recorrer toda la legislación, ya por lo menos la legislación civil y en su mayoritaria las legislaciones que le siguen a la civil, la comercial, ¿cierto? Incluso la legislación procesal en cuanto a casi todo, 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 como principio, los tribunales van a actuar de manera sedentaria. Eso quiere decir que ninguno va a actuar de oficio, todo va a actuar a petición de padres. Entonces, también lo vemos como reflejo ahí. Ahora, acá aparece como definición el poder de autodeterminarse para crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas, ¿ya? Esa definición es muy parecida a la de convención o a la de contrato. De hecho, si ustedes revisan un artículo que es contrato, va a aparecer algo muy parecido como esta capacidad de crear, regular o modificar o extinguir relaciones, ¿ya? Alessandri postula aquí que la libertad que gozan los partidos es de pactar los contratos que plazcan, ¿ya? Lo malo de la autonomía de la voluntad y lo negativo es que efectivamente no se hace cargo de las personas que no sepan administrar su autonomía de la voluntad y también en el caso de que, ¿qué pasa si yo con mi propia autonomía de la voluntad me he obligado a más de lo que puedo responder? Que es el caso de muchas personas que suceden hoy en día y que están sobreendeudadas. Entonces, la autonomía de la voluntad no es tan buena como se le ve, ¿ya? No es tan bueno que todo esté entregado a los particulares, a la decisión propia de ellos y a la capacidad de autodeterminarse entre obligarse o extinguir una... Por ejemplo, ¿dónde vemos un ejemplo de extinguir? Cuando uno renuncia a algún derecho, ¿ya? Hay derechos en general que se pueden renunciar. Esa es como la regla general. Pero no todos los derechos son renunciables. Por ejemplo, yo no podría renunciar al derecho a alimentos. En general, los derechos personalísimos no son renunciables. Aquellos derechos que corresponden solamente a la persona, ejecutables solamente por él. Ahora, después aparece un poco de definiciones en cuanto al bien particular, el bien común. Estos apuntes yo se los voy a dejar dentro del sistema para que los vean. Pero en general, la idea de esto es que ya lo habíamos repasado. Después aparece la norma, la regla. Van a aparecer algunas definiciones de la norma de conducta, del principio de causalidad, que ya lo habíamos visto también. Las normas de Von Wright. Las revisamos también a propósito de la clasificación de la norma en sí. Van a encontrar un poco también las normas consuetudinarias, ¿no es cierto?, que son estas normas que habíamos visto a propósito de la fuente principal del derecho internacional como una norma consuetudinaria. Hay que tenerlo en cuenta siempre que la consuetudo o la costumbre siempre va a traer relevantes cambios. Ya sea como fuente formal en algunos casos como en el derecho internacional, ya sea como costumbre jurídica, en el caso que sea según ley, y ya sea también en los casos de importante precursor de la creación de normas en cuanto a fuente material. Un ejemplo de esto lo vemos en la mayoría de los casos en que se presiona a regular un hecho que sucede en la vida diaria y que no estaba regulado. La costumbre ahí va a presionar por el que se regule. ¿Y cómo va a presionar? Mediante las manifestaciones de las personas en la calle, en los paros, ¿no es cierto?, a través también de las marchas, etc. Entonces por eso la costumbre igual es una fuente creadora de derechos en el sentido jurídico, cuando sea aprobada por la ley. Después las normas morales, generalmente la profe la define súper fácil, como las personas, o perdón, las que radican en la bondad del sujeto. Y ahí las va a dividir. Ya vimos eso a propósito también. Vimos también las características de las normas jurídicas en general, o la norma prescriptiva, que aparecen como su carácter, su contenido, su condición de aplicación. Yo creo que esto no hay que repetirlo mucho, ustedes ya lo saben, pero en general siempre no olvidar estas características. Van a recorrer incluso la definición misma de derecho, la definición misma de normas jurídicas, así que les van a servir para definir cosas. Siempre una definición va a tener aquel contenido, dónde se aplica, quién la emite, hacia quién va dirigida. Entonces en general estas definiciones que aparecen acá, que es un apunte hecho por una alumna, un alumno, quien me lo hizo llegar, como de modo ayuda, les van a servir. ¿Qué es lo que hacen los alumnos más adelante? Muchos alumnos empiezan a cobrar por esto. Onda, los alumnos más aplicados van a tomar nota, generalmente ahí al lado del profesor, o se consiguen material con otros cursos, y lo empiezan a distribuir pero en forma de venta. En la escuela de derecho nunca ha sorprendido a alguien en eso, pero tampoco ha dicho que está prohibido. De hecho ustedes cuando estén en la U, allá en la facultad, se van a dar cuenta que nuestra facultad no es tan grande, es pequeña, y generalmente siempre nos encontramos con letreros. Letreros de guantía, letreros de venta de archivos, etc. ¿Cuál es lo recomendable para el curso? Yo les voy a compartir más adelante una dirección, una dirección, una nube en general, que contiene todos los apuntes de todo el año. Entonces la idea es que ustedes como curso se organicen y las vayan subiendo a esa nube, cosa que todos puedan compartirlo, o puedan tener acceso al mismo curso, puedan tener acceso. La idea es que se vea esa solidaridad, que de a poco se empieza a diluir, mediante, ustedes vayan pasando curso. Ahora, volviendo a la materia, la ocasión de aplicación, ¿no es cierto?, en dónde, cuándo, la promulgación, el trámite y la sanción. Aparecen las características de la norma jurídica, ¿no es cierto?, teoría intervidial, no creo que sea necesario explicarlo, autonomía y heteronomía. Si alguien tiene dudas y dice, oye, explícame esto por favor, lo explicamos. ¿Ya? Autonomía y heteronomía, unilatería y bilateralidad, y coercibilidad y incoercibilidad. Generalmente, estas características les van a servir para entender por qué las normas jurídicas son de tal y tal forma. De hecho, en el curso de teoría de la ley de las personas, vuelven a tomar un poco el tema de la heteronomía, de la autonomía, a propósito de quién puede nacer la norma. Y ahí vemos la excepción, ¿no es cierto?, esta excepción social de la democracia directa, y que finalmente va a recaer un poco en lo actual. Recuerden que hoy en día estamos en un proceso de cambio de constitución. Esperemos que se lleve a cabo. No sé cuál será su opinión personal de cada uno, pero ustedes ya saben, o por lo menos son estudiantes de derecho y por ende tienen la misión de traspasar el conocimiento que tienen a las demás o a la sociedad en general, dando su opinión y cometiéndolos a que dentro de la constitución aparecen los primeros de artículo, ¿no es cierto?, que es los que yo le he nombrado en algunas ocasiones que son las bases de la institucionalidad y son el corazón de la constitución. Lo demás, lo orgánico y conjuntamente con lo dogmático en cuanto a los derechos fundamentales, generalmente queda casi igual, es una copia, ¿ya?, pero se va sacando todo lo malo. Entonces, por eso es bueno realizar una nueva constitución, cosa que nunca hemos hecho, porque todas las constituciones son autoritarias, vienen ya impuestas y nunca hemos tenido la posibilidad de sujetarnos a una democracia directa en cuanto a elegir qué queremos como gobierno y qué queremos como derecho. Después aparece la unilateralidad y la bilateralidad a propósito también, para que ustedes lo entiendan, después les van a aparecer un montón de contratos, van a tener que saber distinguir cuándo es bilateral o cuándo es unilateral. No encuentro que cause mucho revuelo en este tema, pero en general el alumno la confunde, confunde como las dos cosas, yo por lo menos en mi curso lo confundía, varios lo confundíamos mucho con la autonomía y la autonomía, sobre todo cuando hablan de unilateralidad y autonomía, es como casi lo mismo. O sea, claro, si hay que tener ojo con eso, no confundir con ambos conceptos. Después viene la coercibilidad que es propia de la norma jurídica, acá aparece súper acotado, les recomiendo que generalmente lean el acápice de la coercibilidad porque la profesora empieza a preguntar por qué es fuerza, por qué es socialmente organizada, ¿no es cierto?, y por qué es legítima. ¿Ya? Eso aparece, porque es la amenaza a sanción también, eso aparece en el libro del profesor Agustín Esquilla y aparece cada momento de la coercibilidad para que lo estudien. ¿Ya? De hecho, la profesora siempre lo pongo. Luego aparece una explicación nuevamente de lo que ya vimos. Acá va a aparecer los tipos de normas, no sé si volver a tratarlo, esto es como ya un poco volver a decir lo mismo. De hecho, si ustedes se fijan el curso de introducción de derechos se queda corto porque la materia es muy introductoria, solamente pasa pinceladas de los casos. ¿Alguien tiene una duda, consulta que podamos revisar? Con respecto a cualquier parte de la materia o seguimos de esa manera repasando este apunte para repasarlo completo. Ya. Bueno, dentro de los tipos de normas nos vamos a encontrar con las normas de trato social, ¿no es cierto? Bueno, aparecen los usos meramente fácticos en cuanto a qué usos normativos va a tener y qué usos solamente fácticos va a tener. ¿Cuál sería un uso meramente fáctico? Básicamente el que carece de fuerza normativa. ¿Ya? Y hay normas de trato social que van a tener fuerza normativa en cuanto a que el mismo grupo social va a sancionar. Después, ahí están las características de las normas sociales. un pequeño resumen que ahí es un alumno, las normas morales, ¿ya? ¿Cuál es la moral personal? ¿Cuál es la moral social? Generalmente la profesora le da duro a esto, sobre todo en exámenes, pero como en la situación que nos encontramos la normalidad y que todos van a pasar sí o sí con la nota que tengan igual, a no ser que tengan menos de un 4, no van a tener necesidad de ir a examen si tienen más de un 4. Así que hay que estar aprovechando esta instancia que es una instancia especial y totalmente desde ese punto de vista que los beneficios. Ahora, ahí cada uno tendrá su percepción. Yo por lo menos cuando hacen este tipo de cosas me molesta. ¿Por qué? Porque no puedo entender o no puedo, no tengo el momento para decir lo que aprendí. La idea es que ustedes lo vean así. Siempre tienen que verlo desde esa forma. Viene el examen o viene la prueba, no se estresen. Es un momento de comprobar toda la cosa que leyeron. Y si les va bien, bacán. Y si les va mal, vuelvan a estudiar porque al final una nota no refleja nada. No refleja ni lo bueno que eres ni lo malo que eres ni nada. Solamente es un momento, es una foto. Acá están las normas morales, la moral personal, la moral social. Tienen que estudiarla. una va a radicar propiamente las convicciones que va a tener una persona dentro de un grupo social y lo otro va a radicar simplemente lo que piensa dentro de él como conciencia. Esas son como las más importantes diferencias. Después está elaborando el sistema religioso. Bueno, acá hay sistemas superiores como el sistema de la ética, de esta buena conducta, de desviar siempre la conducta hacia un bien superior. Lamentablemente la moral siempre cae en eso, en generalizar cosas y no dar explicaciones. Por eso muchos roces con la moral están dados con el ius naturalismo. Porque generalmente la moral está dotada de normas que son evidentemente religiosas, evidentemente bíblicas, etc. Después aparece un paralelo entre la ética y la moral. Ustedes van a tener ética en su momento también en un curso que es de ética del abogado. Van a revisar el colegio de abogados, qué es lo que hay que hacer para colegiarse, etc. Hay dos sentidos de entender la ética. La primera es básicamente lo concerniente al comportamiento humano, ¿no es cierto? Al actuar humano y la ética lo interesante que tiene es que lo califica de bueno y correcto. Después, el segundo sentido, el que califica el comportamiento ya de bueno y malo. Aquí directamente nos encontramos con un proceso de abstracción que va a encontrar que tenemos que derivar nuestra conducta hacia un fin bueno para que se mantengan los fines del derecho. ¿Ya? Y el tercer sentido básicamente es muy símil con la moral. ¿No es cierto? Esta cosa de tratar de evitar el mal. Moral como orden normativo la vemos distinta a otros órdenes. Ahora, ¿por qué la vemos distinta? porque en algunos casos no va a tener este modo prescriptivo, ¿no es cierto? Este modo de ordenar el lenguaje o de calificar una situación y en otros simplemente va a tener un modo descriptivo que finalmente va a verlo la ética, ¿ya? cuál va a ser la finalidad de esa actuación. Luego, el tercer modo que se refiere a la meta ética, que las personas interesadas a hablar con la moral van a estudiar la ontología de la moral, de dónde proviene este tema de actuar. No solamente lo van a definir sino que van a actuar por qué el ser humano actúa así. Cuando hablamos del concepto de meta ética estamos refiriendo a algo sobre meta es fuera incluso de la ética, incluso de la moral. Vamos a estudiar para qué sirve la moral, ¿ya? Si alguien tiene alguna opinión ahí o le dan alguna opinión qué es la moral, puede hablar, no tengo problema. O si alguien es evidentemente moral, de hecho podemos compartir un poco acá de qué es lo que piensan con la moral. Para mí la moral es solamente un modo de trabar la conciencia, un modo de no dejar el verdadero libre albedrío y tampoco dejar asumir las consecuencias negativas de un actuar en cuanto a sociedad reglamentada, sociedad de derecho o Estado de derecho. Bueno, después vemos diferentes modos de la ética, la ética normativa, la ética crítica, quizás la CROF no se metió mucho ahí, lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, las características de las normas, nuevamente nos aparecen, las mismas características de las normas jurídicas que hemos visto arriba. Aparece una definición de normas jurídicas que es muy parecida a la definición de derecho, así que para que la tengan en mente. Luego, las salvedades de la exterioridad, aquella salvedad que se da porque en algún momento es bueno buscar las motivaciones del sujeto, sobre todo cuando estas motivaciones van a salvar la conducta nociva que realizó. Básicamente, no existe, de hecho, ayer estábamos revisando en penal el concepto de acción. Si bien es cierto, penal es un orden normativo distinto, autónomo, y además que corresponde al derecho público, no tiene mucho que ver en general con la apreciación vaga, sino que siempre con la apreciación determinada, por ende, los penalistas van a querer saber qué es acción. Y también revisamos que durante las escuelas de estudio filosófico de la acción o del derecho penal, las escuelas penales, van a encontrar tres momentos bien definidos. Un momento en que la acción va a ser solamente objetiva, o sea, esta exteriorización va a ser solamente exterior, y se va a evaluar esa conducta, no la interior, porque la interior sería buscar en hechos que son, que escapan a la ciencia, que no podemos enmarcarlos y valorizarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera salvedad nos habla de que no existen la acción, ¿no es cierto?, o el acto puramente objetivo, o sea, puramente subjetivo. Perdón, puramente objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta ahí que siempre se dotan de una interioridad o un foro interno que vamos a tener que revisar, ¿ya? De hecho, como les mencionaba, para la escuela clásica, la acción va a ser simplemente una inervación muscular, un movimiento muscular, sin esta interioridad. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque en algún momento se trató de llevar a la ciencia penal o a las ciencias del derecho como hacer ciencias, pero ya sabemos que las ciencias sociales están dotadas de interioridad, están dotadas de lo que piensa el sujeto, y ahí se nos cae, ya, recordar que la ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener un objeto de estudio que en este caso, o en el caso particular, va a ser la conducta del sujeto, ¿no? Pero, ¿cómo separamos la conducta del sujeto de su foro interno? Ese es el problema. Y después va a tener que tener un método de estudio y además un observador externo. Entonces, el método de estudio se da por la dogmática jurídica, que es el estudio de norma a norma de cómo se resultan las normas. Y el observador externo, que va a ser efectivamente quien observe la conducta nociva. Ahora, por eso encontramos la primera salvedad, porque las escuelas llegan a la conclusión de que no existen los movimientos puramente exteriorizados. Siempre van a estar dotados de una finalidad. Y ahí viene la escuela finalista que ustedes en su momento la van a revisar, que es aquella en que el movimiento siempre va ligado a un fin. Un fin que el sujeto ya previó y además que el sujeto debe prever las conductas que sean los efectos externos a terceros. Después, la segunda salvedad, bueno, ¿para qué decirlo? Nuevamente, delito, acción y munición, voluntaria penada por la ley, una definición que aparece la voluntariedad y ya le había dicho el tema del estudio del derecho a terceros. La tercera salvedad la van a encontrar en algunas instituciones del Código Civil, ahí aparece la residencia o el domicilio, ¿no es cierto? El domicilio, en realidad, y la cosa de la posesión que la habíamos revisado a propósito de una situación que teníamos, me parece, en el derecho romano en cuanto a que los romanos entendían que las cosas que poseía eran tuyas. Bueno, lo que hace el Código Civil es tomar lo que dice el Código Romano pero genera una presunción y que aparece en la misma norma. Se reputan dueños las cosas que estén con la persona. ¿Alguna consulta hasta ahí? Después la heteronomía que ustedes ya saben que es lo que es, ya no es necesario traer la colación, van a aparecer las salvedades solitas, ya el tema político en cuanto a la democracia directa, el tema social en cuanto a esta validez y eficacia que tienen que tener las normas. Básicamente, si una norma no es eficaz, no sería válida según esta perspectiva. Pero ya sabemos que la eficacia es condición de validez en cuanto a que las normas están hechas para ser aplicadas por los órganos que imparten justicia y además por el sujeto normativo en cuanto a acatarla. La tercera salvedad la encontramos en el carácter moral, ¿no es cierto? En la objeción de conciencia. ¿Ustedes saben lo que es la objeción de conciencia? No, yo no sé lo que es eso. Sócrates decía que la objeción de conciencia regula, digamos, netamente, bueno, un derecho fundamental como la libre expresión, pero el contrario, lo negativo. Por ejemplo, libre expresión sería expresar lo que yo pienso. En cambio, el carácter negativo de la libre expresión sería no actuar según lo que yo pienso. ¿Te fijas? Entonces, ahí estaría como es la doble faz del derecho de libre expresión. La cuarta salvedad la encuentra, bueno, claramente hay fuentes formales que tienen un carácter autónomo, como es la costumbre jurídica, cuando es según lejen, y los actos jurídicos que también tienen ese carácter. ¿Ya? Bueno, ahí uno un poco lo podría discutir porque finalmente los actos jurídicos provienen o las dotan de fuerza según el artículo 1545, entonces al final no serían propiamente actos normativos interiores. La bilateralidad, la unilateralidad es súper fácil entenderlo, es importante porque más adelante nos vamos a encontrar con la relación jurídica y es la esencia de la bilateralidad. Siempre se habla del otro, el derecho está hecho para el otro. ¿Ya? en cuanto a que le va a asignar y por eso las normas son imperoatributivas, de hecho, porque conjuntamente con ordenar deberes también van a facultar a otro para que le dé cumplimiento a ese deber. La coercibilidad la vimos, ahora, acá aparecen distintos momentos de la coercibilidad, la primera como amenaza, la segunda como la fuerza hecha, y la tercera que es la sanción que básicamente es la consecuencia jurídica desfavorable. ¿Qué destaca? Bueno, que solo es posible, solo es la posibilidad del uso de la fuerza, claramente es solamente la amenaza. ¿Dónde lo vemos esto? En que en muchos casos las personas que infringen una norma ya sea del derecho civil o ya sea del derecho penal, derecho familiar, derecho económico, lo que sea, muchas veces no son castigados por eso. Por eso es la posibilidad. Se trata de una legítima posibilidad de emplear las fuerzas. ¿Por qué es legítima? Porque el que proviene efectivamente es el pueblo al igual que en Roma, no sé si se acuerdan, cuando la potestas radicaba en los magistrados como este imperium de utilizar o dar órdenes directas sobre los militares o sobre el mismo pomerium que es la ciudad romana, nos vamos a encontrar que es legítima porque proviene del pueblo, es originaria de ahí. Ahora, lo de socialmente organizada lo vamos a ver efectivamente porque no es cualquier fuerza, sino que es la fuerza que se aboca al derecho. El derecho solamente a utilizar fuerza y también proscribe los actos de fuerza de los particulares. la autotutela. ¿Cuáles son las sanciones negativas que obtienen en su cumplimiento? En general, siempre el derecho se va a hablar de sanciones negativas, pero no solamente está lleno de sanciones negativas. De hecho, hay muchas sanciones positivas. Muchas sanciones positivas y las normas no solamente van a prohibir conductas, sino que van a incentivar que conductas sean así, estableciendo cargas en cuanto al orden de prueba. Si alguien actúa de buena fe, bueno, el código va a decir que no necesita aprobar eso. ¿Te fijas? Bueno, después aparece lo que el derecho impone es el uso de la fuerza, exigen como debido, sino que los actos del tipo coactivo que deben seguir. ya vimos un poco el tema de la diferencia entre la imposición de fuerza directa en cuanto a que existen dos mundos, según Kant, este filósofo que nos hizo distinguir, y este filósofo que comenzó con la época normativista, que nos hizo distinguir entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. En este caso, el derecho va a corresponder sí o sí al mundo del deber ser, por ende, no va a poder describir situaciones en la naturaleza. A pesar de ello, ¿por qué no puede describir situaciones en la naturaleza? Porque está dotado con un contenido que es un valor, que es la moral, digamos. Cada norma está dotada de un contenido que nosotros valoramos como más bueno, más malo. Entonces, por eso, muchas veces no podemos aplicar el derecho objetivamente. Tiene que ser subjetivamente, aún así, aunque en tercero imparcial, en el caso de un juez, revise las pruebas, siempre va a necesitar la opinión de un experto en alguna materia determinada y ahí van a salir la gran pegada de los peritos en cuanto a la evaluación de los factores puramente objetivos y científicos. Después aparece como la coercibilidad de un atributo, claramente, característica esencial, lo vemos, el monopolio y la fuerza, lo vimos. En cuanto al monopolio y la fuerza, ahí cada uno debe entender lo importante que es que la prohibición, ¿no es cierto?, de extender la fuerza hacia los particulares sea tan prohibida. Recordar que en derecho político habíamos visto dos estados, no sé si ustedes lo están viendo, pero existe el estado de naturaleza, de hecho, todos los naturalistas piensan que el estado de naturaleza es propio del hombre, de ahí vienen los estudios que los científicos o otras ciencias empiezan a hacer como, ¿cuáles son los factores o los factores biológicos que deberían tener las personas que infringen normas? De ahí que se viene a hacer un estudio de estos factores y más allá se empieza a caer un poco porque no podríamos concebir al hombre como un objeto de estudio. Estaríamos vulnerando el segundo principio kantiano a propósito de estos dos mundos que sería que el hombre está dotado de dignidad, por ende no podría ser cosificado, no podría ser tomado como una cosa, como un objeto de estudio. Es importante que lo tengan en mente para el caso de fundamentar la respuesta. Bueno, acá aparece si ambas fuerzas serían lo mismo, o sea, una banda se utiliza fuerza, no sería una fuerza legítima, ni tampoco sería una fuerza que esté autorizada por el derecho. Todo lo contrario, es una fuerza totalmente proscrita por el derecho. Luego que algunas se practican más, ya lo vimos porque está ligada a un segundo de los. Después, parece que dentro del ámbito de validez o, en la norma, aparecen diferentes tipos de derechos. Estos derechos se van a referir según sus fines. De hecho, el derecho público siempre va a encontrar su finalidad en la red pública. Lo que decían los romanos como la república, ¿no es cierto?, lo que consigue a cualquier persona que es ciudadano de un país. Entonces, los fines siempre van a ser el interés general. Ahí, en derecho constitucional, les van a hacer una diferencia cuando les toque en cuanto a que el derecho público no debería, no debería, y lo digo con toda la ciencia, propender al bien común. Esto que ustedes le enseñan acá en Introducción al Derecho, ¿por qué? Porque el bien común hoy en día es inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Lo podemos graficar en lo siguiente. El bien común es aquella condición, ¿no es cierto?, que se exigía para que la persona se pudiera desarrollar completamente, ¿ya?, en todos sus aspectos, ¿no es cierto?, podríamos decir que el aspecto religioso, el aspecto profesional, el aspecto laboral, el aspecto de persona, de ser humano, el aspecto familiar, etc. Pero el bien común siempre va a atender a la mayoría, siempre va a atender a lo que es mejor para todos, como una red pública. Entonces, muchas veces no hay respeto por la minoría, por eso ya no es correcto hablar en Derecho Constitucional de bien común, y es mejor hablar de interés, interés común, ¿ya? El interés es una forma de decir mucho más correcta hoy en día, lo cual nos deja de ser incorrecto lo del bien común, pero hablamos de interés general, ¿ya?, ¿por qué? Porque el interés general sí abarcaría el respeto por las minorías, y es algo que es súper importante. Ahora, el Derecho Público es aquel conjunto de normas que regula la relación entre particular y el Estado los primeros sujetos a la obligatoriedad de estas normas. Las normas de Derecho Público no son disponibles, son indisponibles, son obligatorias. Ahí tenemos la primera diferencia con el Derecho Privado. Además, estas normas van a perseguir fines generales, ¿ya?, o intereses generales. Por ende, estas normas van a tener la característica de regular el poder que tiene el Estado frente a los particulares y la forma en que los particulares van a solicitar la intervención del Estado o, en su efecto, una arbitrariedad del Estado por algún medio disponible. Entonces, entendemos que los organismos públicos que son hechos para eso se regulan por el Derecho Público en general y el Derecho Público va a regular muchas materias del Derecho. Un ejemplo de alguna materia de Derecho Público lo encontramos en el Derecho Penal, ¿no es cierto? Otro ejemplo de Derecho Público lo encontramos en el Derecho Económico, ¿no es cierto? Otro ejemplo del Derecho Público lo encontramos en el Derecho Administrativo, el Derecho Tributario, etcétera, etcétera, etcétera. En general, son normas indisponibles, ¿ya? Ahora, ahí está la principal diferencia entre Derecho Privado. ¿Por qué? Porque básicamente el Derecho Privado va a regular la relación entre los particulares entre sí y también entre estos con el Estado pero cuando el Estado ya no actúa en una situación de poder sino va a actuar como un particular. ¿Ya? Ahí está la diferencia, eso se lo preguntan generalmente, ¿ya? bueno, acá nuevamente nos van a ver un poco de lo que yo le hablaba sobre las normas de orden público y las normas de orden privado. El orden público y el orden privado está definido desde el punto de vista de su disponibilidad, ¿ya? Si yo puedo dejar de hacer la norma sí o no. Entonces acá ya sacamos a conciencia cierta que las normas de orden público van a tener gran trascendencia porque no velan solamente por el interés particular sino por el general y son inmodificables, ¿ya? No se puede renunciar a ello. Y ahí encontramos algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué normas serían de orden público y estarían sobre las demás normas cuando tenemos normas de orden público no entendemos solamente la grada normativa?